Despierto en la mañana Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te mordiste el labio en el momento indicado y desde entonces yo me muero Por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera ibas usando mi revera Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Oh, esto es amor Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Se me cuenta esto de bailar con vos y muero cuando mi oído susurra tu voz Mis ojos entretenidos con los tuyos, la gente dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imaginan que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien si aquí ya no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien si aquí ya no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Me encanta esto de bailar con vos Y muero cuando mi oído susurra tu voz Mis ojos entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imaginan que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien si aquí ya no me gusta bailar de lejos Quédate bien si aquí ya no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años A que tu perfume se quede por más de cien años Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien si aquí ya no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Me encanta esto de bailar con vos Cuánto falta para vernos de nuevo Ya no tengo nada más que inventar Si me das en lo que ya a las nueve te paso a buscar Y te voy a contar un secreto Siento que eres mi otra mitad Tal parece que cuando estás lejos no puedo respirar Y es verdad que me gusta el silencio Pero cuando lo encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta un fin de semana No es fin de semana si no estoy con vos ¿Qué falta para volver a vernos? Va a estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta para volver a vernos? ¿Qué falta para volver a vernos? Va a estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Ya me discutí con el reloj Para que seamos amigos Para que seamos amigos A ver si pasa más lento Cuando estoy contigo Y es verdad que hasta un fin de semana Y es verdad que hasta un fin de semana No es fin de semana si no estoy con vos ¿Qué falta para volver a vernos? ¿Qué falta para volver a vernos? Va a estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta para volver a vernos? Va a estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Esto es amor Desde que tú llegaste se dio vuelta el mundo Hiciste a mis latidos ir a mil por segundo Yo debo confesar desde que estamos juntos Mi corazón dejó de ser un vagabundo No importa cuántas veces tú te vistas Si puedo ser aquel que siempre te desvista Por lo bonita que te queda mi remera Estás pa' tapa de revista Lo quiero todo ahora Desde que estás mi corazón no llora Solo contigo pasaré mis horas Y todo lo que quede por andar Lo quiero todo ahora Desde que estás mi corazón no llora Solo contigo pasaré mis horas Y todo lo que quede por andar Y un poco más Matías Valde Esto es amor Ya pasamos por las buenas Ya pasamos por las malas Y sin embargo eso no cambia nada No importa cuántas veces tú te vistas No importa cuántas veces tú te vistas Si puedo ser aquel que siempre te desvista Y lo bonita que te queda mi remera Y lo bonita que te queda mi remera Estás pa' tapa de revista Lo quiero todo ahora Desde que estás mi corazón no llora Solo contigo pasaré mis horas Y todo lo que quede por andar Y todo lo que quede por andar Lo quiero todo ahora Desde que estás mi corazón no llora Solo contigo pasaré mis horas Y todo lo que quede por andar Y un poco más Y un poco más Canta corazón, canta Yo no me esperaba andar de enamorado Pero tú llegaste y has cambiado Algo en mí Desde que te vi Yo no me esperé que me pegara tanto Para ser honesto no imaginas cuánto Descubrí Desde que te vi Y aunque no sé ni dónde estamos Mi corazón es quien pregunta ¿A dónde vamos? Porque solo quiero que seas tú Quien me despierte en las mañanas Solamente quiero que seas tú Con quien termine mi semana He dejado tanto tiempo malgastado En otras camas Hasta que encontré mi dama Matías Matías Valde Canta corazón, canta Llevo un tatuado de tu espalda en mi memoria Y tus lunares Y tus lunares Y tus lunares son el mapa de mi trayectoria Y aunque no sé ni dónde estamos Mi corazón Mi corazón es quien pregunta Mi corazón es quien pregunta ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Porque solo quiero que seas tú Porque solo quiero que seas tú Quien me despierte en las mañanas Solamente quiero que seas tú Solamente quiero que seas tú Con quien termine mi semana He dejado tanto tiempo malgastado En otras camas Hasta que encontré mi dama ¡Esto es amor! Ya no puedo más De tanto que tú me provocas Parece que me tienes en ayuno de tu boca Ya no puedo más Quisiera ser tu noche loca Regálame un par de minutos Pa' jugar sin ropa Yo quiero ser tu amanecer Y a poco recorrer tu piel Pa' que el amor no se esconda Y hacer que el miedo se vaya Propongo atardecer tomando mates en la playa Pa' que el amor no se esconda Y hacer que el miedo se haya Y hay veces que a la noche nos pasemos de la raya Y pensaría que nunca más exista No te vayas ¡Oh! ¡Matías! ¡Valde! ¡Vamos a la conga! ¡Vamos! Entiendo que te lastimaron Y por eso sigues a la defensiva Pero déjame decirte que yo solo quiero el bien Para tu vida Yo quiero ser tu amanecer Y a poco recorrer tu piel Pa' que el amor no se esconda Y hacer que el miedo se vaya Propongo atardecer tomando mates en la playa Pa' que el amor no se esconda Y hacer que el miedo se vaya La idea es que a la noche nos pasemos de la raya Y el plan sería que nunca más exista ¡No te vayas! ¡Oh! 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 Tendría que haber sido un sí Pero el destino nos cayó Luchamos por estar aquí Y todo terminó en un amor Después de tanto frenesí No entiendo cómo se escapó Pensar que todo era feliz Pero algo se nos congeló El amor no tiene final feliz Porque si llega el amor Porque si llega el amor Eso no tiene final Y si aparece un final Seguro no sea feliz ¡Oh! ¡Oh! Pa' cuando tú quieras volver Yo solo quiero ser Lo que tú ayer buscaste en mí Yo de verdad quiero un sí Pa' cuando tú quieras volver Yo quiero amanecer Bailando juntos hasta el fin Yo de verdad quiero un sí Yo de verdad quiero un sí Yo de verdad quiero un sí Digo que sí Que a veces sueño contigo Yo quiero más que tu abrigo En las noches de frío ¡Oh! ¡Oh! El amor no tiene final feliz Porque si llega el amor Eso no tiene final Y si aparece un final Seguro no sea feliz ¡Oh! Pa' cuando tú quieras volver Yo solo quiero ser Lo que tú ayer buscaste en mí Yo de verdad quiero un sí Pa' cuando tú quieras volver Yo quiero amanecer Bailando juntos hasta el fin Yo de verdad quiero un sí Yo de verdad quiero un sí ¡Canto! ¡Canto! Espérame, no hay que terminar Tomemos un segundo para recordar Lo que ayer fue de nosotros Espérame, te voy a contar Que todas las historias No merecen un final Sin puntos suspensivos Y porque todo en guerra tiene que acabar Si solo es contigo donde estoy en paz Quédate y bailemos hasta que amanezca Hasta que el reloj se detenga Hasta que el reloj se detenga Quédate y bailemos hasta que amanezca Desvelamos en la cama Aunque todo esté al revés Aunque todo esté al revés Aunque todo esté al revés ¡Bueno! ¡Esto es amor! ¡Volte! Dime cómo haré con todos nuestros besos Dime cómo haré cuando me falte eso Y yo sigo pensando que esto sí tiene un regreso Dime cómo haré cuando me mate el frío ¿Qué será de mí si no tengo tu abrigo? ¿Dónde guardaré todos los sueños que perdimos? Porque todo en guerra tiene que acabar Si solo es contigo donde estoy en paz Quédate y bailemos hasta que amanezca Hasta que el reloj se detenga Quédate y bailemos otra madrugada Desvelamos en la cama Aunque todo esté al revés Quédate y bailemos otra madrugada Hasta que amanezca Hasta que el reloj se detenga Quédate y bailemos otra madrugada Desvelamos en la cama Aunque todo esté al revés Aunque todo esté al revés Quédate y bailemos otra madrugada Quédate y bailemos otra madrugada Quédate y bailemos otra madrugada Solamente quiero que seas tú Con quien termine mi semana He dejado tanto tiempo malgastado He dejado tanto tiempo malgastado En otras camas Hasta que encontré mi dama Matías Matías Valde Canta corazón, canta Música Llevo tatuado de tu espalda En mi memoria Y tus lunares son el mapa de mi trayectoria Música Y aunque no sé ni dónde estamos Mi corazón es quien pregunta A dónde vamos Porque solo quiero que seas tú Quien me despierte en las mañanas Solamente quiero que seas tú Con quien termine mi semana He dejado tanto tiempo malgastado En otras camas Hasta que encontré mi dama Música ¡Esto es amor! Música 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 Música